¡Chiquitas acá! ¡No! ¡No temas señoras! ¡Ellos son buenos! ¿Ellos son buenos? ¡Así que se deben estar años! ¡No tienes que recargarse! Solo queremos quedarnos una noche y nos iremos mañana temprano Es la verdad Bueno, pase por aquí Muchas gracias Tranquilo, no pasa nada ¿Por qué eres tan toco? Nos falta mucho que estén conquistados en nuestra casa ¡Una cama! Los champiñoros están así como que pinos El champiñón es así Por favor, hazme alcalde Ya no deben llamar, si necesitan algo Fíjense, hay parado, voy a trabajar Ya no me aportan, no llores Realmente ya Mira, aún tengo mi muñeco del rey mono Si quieres te lo prestaré Él te preocupará Pero no tienes pruebas que temer Pedazo de inútil Pedazo de inútil Están muy tranquilos aquí Estoy acostumbrada por tanto en el bosque Yo soy mi muñeco del rey mono Supongo que sí Yo sabio Después de encontrar al maestro Y entregar a la niña ¿A dónde irá usted? Están muy comprehension Ya no hay